¿Cómo saber si alguien está en otra llamada en Messenger? Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal WebWiz. En este tutorial voy a enseñarte cómo saber si alguien está en otra llamada en Messenger. Así que por favor quédate hasta el final de este video para entender el tutorial. Primero abrimos la aplicación de Facebook Messenger. Ahora abrimos el chat de la persona de la que queremos saber si está ocupada o no. El paso es sencillo pero un poco arriesgado, ya que debemos hacer clic en el teléfono como si quisiéramos realizar la llamada. En caso de que la otra persona esté ocupada, te saldrá una notificación de que la persona no puede contestar en ese momento. Funciona igual con la videollamada. Así es como sabemos si alguien está en otra llamada en Messenger. Gracias.